¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Universo... No, no me acuerdo cómo se llama esto. Estamos con mi novia al lado mío que está supervisando que no se me rompa la cadera otra vez. No subo un video hace una semana y diez días. Hace una semana y dos días. Un poquito más. Porque básicamente peté, se me rompió la columna. Así que me salió una hernia en la espalda, no me podía ni mover. Me hicieron una mini operación en la columna. Estuve internado una semana creo. Y bueno, recién ahora me estoy pudiendo arrodillar enfrente a la computadora para poder grabar. La última vez que grabé, que va a ser el video antes de este, que todavía no lo subí, fue hace dos semanas. Así que espero que los que lo hayan visto el video anterior y se pregunten qué pasó con la mouse en ese tiempo, nada. Se me rompió la espalda por andar cargando cosas pesadas. No es como que hubiese tenido elección, era en mi trabajo, en mi anterior trabajo. Pero bueno, ahí van las cosas. En el capítulo anterior lo dejamos encima de este árbol lleno de hombres pájaro, niños pájaro, niñas pájaro. Pero no hay mujeres pájaro, no sé por qué. No sé qué pasa con las niñas cuando se convierten en adultas. Así que vamos a dejarlo ahí ese tema y vamos a ver qué onda todo este lugar. Lagueé un poquito al mirar en dirección al árbol simplemente porque hay demasiadas linternas y demasiadas antorchas. Y porque antes de meterme a grabar, saben que este pack de mods es demasiado grande y tenía ganas de experimentar. Así que dije, bueno, le voy a meter tres mods a una carpeta de 275 más. No creo que pase nada y parece que uno de los mods lo lee como muchos más. Tantos más que ahora la carpeta lee 300 y pico de mods que no tengo ni idea de dónde salen. Hay una mesa de encantamientos. Dije en el anterior capítulo que iba a encantar en este. Creo tener la ligera memoria de que dije eso, pero lamentablemente entre el capítulo y el capítulo, mientras entraba aquí, morí, tuve que ir a buscar mis cosas. Me teletransportaron a una dimensión de castigo, maté dos bichos que son las cosas que tengo encima del inventario. Y todos los alienos que secuestramos en el capítulo anterior los metí dentro de un cofre que está en mi casa. Y ahora todo alieno que ve aquí dentro, porque parece que es un pueblo gigante metido dentro de un gran árbol, los voy a seguir secuestrando para futuramente ir tradiando con ellos y explotándolos. Sí, tengo a mi novia al lado, el que escuche lo que acabo de decir me imagino que sonará un poco raro, pero el juego está igual y así que sabe lo que es sacarle a aldeanos cosas para provecho propio. Así que eso, sepan disculparme si en algún momento me trabo o se escucha algún movimiento extraño entre corte y corte, porque simplemente me voy a estar acomodando para no sentir dolor. En este momento no estoy sentado en mi silla, estoy arrodillado frente a ella. Antes podía estar arrodillado mucho tiempo, ahora no tengo ni la más palia de idea de cuándo me pueda llegar a ceder la columna. Así que disculpen si este video dura menos de lo que tiene que durar. ¡Ah! Bueno, un literal encontré el bife infinito. ¡Uy, chale! ¿En serio? ¿Ya? ¿Esto se cocina o cómo? ¿Ah, sí, se cocina? Bueno, pues acabo de solventar todos mis problemas de comida en... está muy cheto esto. Lo usaré como último recurso, creo. Esto es una cocina bastante linda. En decoración lo que veo es que el techo está bastante bien. En unos momentos, tal vez cruce por mí la idea de venirme a vivir a este árbol con la inmensa cantidad de hombres pájaros que hay alrededor, porque simplemente está todo construido. Pero, sabiendo que mi capacidad de encontrar lugares en videojuegos por los cuales ya haya pasado está indudablemente restringida, voy a tener que pasar, porque me voy a perder mucho. Y esto es bastante más del laberín crítico de lo que parece, porque en realidad esto es solo una sala. Ahora, si yo vuelvo por aquí, si no mal recuerdo, hay otra sala. Por ahí fuimos en el capítulo anterior. ¡Uy! Creo que tengo que... ¡Uy! Ahí está. Por ahí fuimos en el capítulo anterior. En este capítulo dijimos que íbamos a venir por aquí. Y íbamos a revisar. Me gusta, por cierto... ¡Uy! Me gusta, por cierto, toda la decoración del árbol. Y las linternas. Con las cuales están hechos los... Por cierto, no quité el tema ese de que cuando cambio a mordo de armado, se me... Hace un fast roll el personaje. Eso es una de las cosas que tenía que hacer cuando me agarró el dolor de espalda. Es más, creo que el día que me agarró el dolor de espalda, que me empezó a agarrar, iba a encender el Minecraft y estaba tardando tanto que me eché y... Ah, no es cierto, fue por la mañana. Yo haciendo memoria mientras indago en cofres. Por cierto, cuando maté a los bichos que estaban entre capítulo y capítulo, me dieron una... Assassin's Shesplit, que está hermosa. Así que... Tiene bastante armadura, lo más posible es que... Cuando tenga la oportunidad de repararla, la repararé. Y la usaré como... Vestimenta normalmente. Por lo menos para los primeros tramos de la serie. Vamos a seguir revisando por este lado. Me gusta mucho la madera azul. Las esmeraldas. Por cierto, hoy tendría que revisar todos los tradeos. Metallic Feeder. The Night Mystical Kreatus. Voy a tener que empezar a elegir elementos. Sé que es el lingote, ¿no? Tengo que craftearme en este episodio, por lo menos, o conseguir una mochila. Paite. No sé la traducción de Paite. Y voy a saber... ¿Qué es esto? Vola de energía dedicando a este tipo de criaturas. Para hacer una espada con alas. Restore this with electricity energy. Reclique a block Summon a Lighting Strike. Bueno. Si me dan las cosas para hacerme ítems chetos dentro de cofres, simplemente estos ladros. Es más, hay ítems. Espadas y tal. Que se pueden encontrar solo en cofres de mazmorras. Fue uno de los... Tengo que hacerme una mochila desde ya. Es más, tendría que dejar este lugar e irme directamente a por cuero. Un poco de hilo, si mal no recuerdo. Y metal y empezar a craftear la primera mochila. Porque a mí no me ha tocado. Lamentablemente. Sé que los bichos aparecen cada tanto con mochilas en la espalda. Pero los que he matado no me la han dropeado. Y si mal no recuerdo, yo tenía un anillo. Este, que me da suerte. Así que vámonos para allá. Creo que había dicho que en episodios subsecuentes iba a ir a la mina. Pero hay demasiadas cosas alrededor del mundo. Por cierto, esta agua que ven aquí, la tuve que poner yo entre episodio y episodio. En realidad, justo cuando terminó el episodio anterior. Porque se estaba prendiendo fuego el árbol. Y las animaciones del fuego iban a hacer... De todo el árbol prendiéndose fuego. Iban a hacer que pete el servidor. Voy a ir a buscar una, chicos. Segúndeme un minutito. Por suerte, me dejé una de respaldo al costado. ¿Todo bien? Volvimos. ¿Qué es eso? Bueno. Tenemos esto. Me voy a llevar los frascos de estos. Voy a cambiar por esto, que es del Taumia. Por cierto, hay un mod que les va a recordar a todos los que vieron hace mucho tiempo la serie de... Ok. Está Sine and Head por allá. Les va a recordar a todos hace mucho tiempo. Hice una serie de más de 300 capítulos que se llamaba Mi Harko Dragon. Esa serie se basaba en Soundcraft. Y metí un mod que trata de comenzar a sentar las bases para meter el Soundcraft en las versiones más nuevas. El creador del Soundcraft está ocupado en otros proyectos. Así que no lo va a poder meter... Un minutito. No lo va a poder meter en estas versiones. Pero están preparando... Dijeron que en versiones siguientes del juego, cuando el proyecto que están haciendo ahora termine... Iban a crear Soundcraft 7. Y que lo iban a soportear en las versiones más nuevas. Cosa que estaría genial, porque la verdad fue un mod que disfruté mucho cuando era joven. Más joven. Por cierto, ¿es amigo? Está todo mucho más negro de lo normal. Sí, están las cosas más negras. Es más, las cosas que brillan están más brillantes. Tendría que ponerle Shaders al modpack. Pero el tema es que si le llevo a poner Shaders a esta cosa, lo más probable es que haya una incompatibilidad. Porque hay tantas cosas que atraviesan la luminosidad del mundo que muy probablemente pete. Es más, recién ahora me acabo de dar cuenta que las estrellas están brillando independientemente cada una. Y que eso sea una de las razones por las cuales a veces me dan tirones tan fuertes de FPS. No me había dado cuenta. Voy a tener que tomarme un tiempo fuera de cámaras para repasar todos los mods. Agarrarme una listita y ponerme a ver qué cosas metí dentro del modpack. Porque no tengo mucha idea de con qué cuento. Ni si ya antes no tenía idea ahora que pasaron 15 días totalmente desconectados. Ah, me tocó esto en un cofre. Que pasaron 15 días totalmente desconectados del mundo. Sin poder siquiera leer lo que tengo acá adentro. O ver. Estoy como con las primeras impresiones constantemente del modpack. Que está bien. Siempre digo que los momentos más emocionantes de un videojuego es el tema de descubrir. Y después cuando es let game. Pero ya veremos cómo van estas cosas. Conseguí mucha comida en esta vuelta. Lo que no tengo es madera. Sí, acabo de abrirse un momento. Para todos los que digan... Hubo un chico que escribió un comentario. No sé si fue un chico o una chica porque tenía un nombre andrógeno. Que puso en un comentario por Discord sobre la sección de videos que le ponía nerviosa que hubiesen tantas cosas en la pantalla. A mí me gustan los Minecraft así cuando hay mucha información en la pantalla. Así que... No es serie para ti. Yo dije siempre que yo no hago series ni videos para la gente. Sino que los hago para mí. Así que si no te gusta. Puedes ir a ver a cualquier otra persona. O simplemente tapar la pantalla donde están todas esas minimentaritas, proporciones y cosas. Es más. Creo que tengo... La mayoría de las cosas son estadísticas y cosas que tengo alrededor. Y tengo un apartado que es de más estadísticas por aquí. Y este apartado es nuevo. Lo bueno es que me desaparecieron las cosas del cul... Ah, no, me lo tengo aquí. Pues... Short. Ah. Ah, qué interesante. Pues... Acabo de darme cuenta que tengo un... Un botón la que... Sí, el modpack funciona bastante bien con los FPS que lo puse. Porque ese gusano se mueve bastante bien. Ahora... ¿Qué? ¿Por qué tengo un montón de...? ¿Qué es esto? Bueno. Un montón de... Bichos. Se lo acaba de... El bicho ese de abajo acaba de matar al... Ah, es una serpiente. Bueno. No puedo bajar de mi casa. Bajé de mi casa. Vale, me meto aquí. Es un... Es un bicho. Definitivamente es un bicho. Vamos a comer un poquito de pan. ¿Dónde está mi pan? Perdí mi pan. Por cierto, esto es una nota. Quien quiera, pare la pantalla y... O te le clica a la pausa del video y léalo. Ahora cuando me curo... Extrañamente. Hace como si fuese un hit. Y también tengo instalado el botania. Y no he visto flores del botania. Así que después... Pero me han tocado cosas del botania en cofres. Así que me imagino que... En cuanto explore un poquito más. Se irán generando. Tengo... Caída de pluma. Y doble salto. Comiendo las manzanas que crecen en el árbol de allá atrás. Bueno. Vamos a recibizar. Si tengo cuero en la casa. Podría tratar de matar al bicho este. Pero en paso. Cuando el bicho es muy grande. Y alargado. Mejor lo dejo de lado. Porque también están los... Los bichos del desierto. Los gusanos gigantes de arena. Que encontramos cuando tuve que pegarle el reseteo al... Al juego. Y metían unas... Unas bastante buenas. Por cierto. Esta cabeza la encontré. Entre episodio y episodio. Y esto. Cuando deshabilite. O me quite un par de cositas de encima. Vamos a verlo. Esperen que... Soy capaz. 5 de vuelo tengo. Vamos a buscar un poquito de madera. Vamos a hacer otros 2 o 3 cofres más. Y a partir de ahí. Guardar todas las cosas en mi inventario. Hacer una expedición a por cuero. O si aparece algún enemigo con mochila. Que creo que me tropee la mochila. Ya no... No tengo esperanzas en cuanto a eso. Y... Tendría que fijarme. Igual tengo que ir a una mina. Porque el resto no me tocó. De empezar a hacer el constructor. La herramienta de construcción. Hacer la herramienta de descrafteo. Eso está. Esa partícula está ahí. Desde que empecé la serie. Y no sé si tiene que estar ahí. O es un bug. Porque no hace nada. No es como el portales ese que ya sé que hace. Obviamente. Pero eso parece una sombra. Eso es el botania, ¿no? Sí. Me va extrañamente fluido el juego. Ah. Bueno. Tengo que acordarme que hay ovejas ahí. Porque les quiero mostrar algo. Voy a aprovechar que este... Que este emplazamiento orco está desalojado. Ah, no. No está desalojado. Que hay un orco acá adentro todavía. Que no... Que no habla en orco. Dice Tracal, señor. Voy a quitarme esto. Vamos a llevarnos la madera que podamos. Esas cosas de ahí arriba son portales. El bajón de FPS. Por cierto, tienen en todo momento... A uno no me iba a cambiar el... Ah, son dos. Creo que el tema es que... Mientras queden partículas como... De las semillas de los... De las semillas de los orcos. Alrededor de los... Mientras queden esas partículas verdes. En los emplazamientos de los orcos. O cerca de los emplazamientos de los orcos. Siempre se van a seguir generando. Cosa... Media rara. Bueno, rara para algunos. En realidad creo que están inspirados en los orcos del Warhammer. Porque los orcos del Warhammer actúan más como un hongo. Que como entidades naturales. Así que siempre que mueren o... O derraman sangre. Dejan sus... Dejan partículas alrededor. Esto es una mochila. Dejan partículas alrededor. Que después... Bajan en la tierra. Y después de un tiempo sale un horquito. De ahí abajo. No, es... No es una mochila. Son esas cositas. Ven. Sale un hongo. Y de estos hongos cuando crecen. Sale un orco. Así que... Vamos yendo para arriba. Dejamos las cosas en el cofre. Voy a mostrarles cómo funciona... El insecto y el furnace. Creo que tengo dos de cada uno. Así que... Vamos a revisarlo. No quiero que la serpiente se me trajete. Así que... Tampoco puedo subir una escalera. Estoy viviendo en un... No sé subir una escalera. Estoy viviendo en un observatorio. O un tanque de agua abandonado. No, creo que es un observatorio porque... Ya en otro momento. Para otra serie. Del mismo mod. Había encontrado un tanque de agua abandonado. Voy a quitar un... Que tengo tanta porquería en el inventario. Es lo que pasa con la serie de mod chicos. Hay tanto ítem dando vuelta que... No se termina perdiendo. Como por ejemplo... No puedes ir a buscar un árbol de distinto color. Porque te salen cofres de distintos colores. Aunque estos cofres negros... La verdad... Son bastante más estéticos que los otros. Esta capa me la voy a guardar. Esta paga que es una... Stab. A ver. No sé cómo se ve. Está linda. ¿Tiene crafteo esta cosa o...? La pregunta es la... No. Es una espada larga directamente. Me fijo si tiene crafteo porque... Como tienen poca durabilidad las cosas que me dropean los mobs. Porque las vienen usando hace rato se ve. La misma carta. Bueno. El tema. Como están desgastadas muchas veces tengo miedo de utilizarlas. Y la capa esa. La espada esa. Probablemente. Sean de otros mobs. Que se puedan upgradear. Y el día de mañana voy a decir... Voy a decir... ¿Por qué terminar rompiendo esto? Si era valioso para tal cosa. Porque ya me han pasado un montón de veces. Así que hasta no saber de dónde viene el mobs. O cómo se puede utilizar tal cosa. Uy, qué bonito. Dice Summon. Ni... En otro momento de mi vida hubiese tocado esa cosita ahí en medio. Eso es poner un jefe de acá a la China. Y lo tengo al lado de la casa. Y como casi todos los jefes. Que por regla general. Uno tiene al lado de la casa. Tienen que hacer explotar la casa. Simplemente no lo voy a atacar hasta mudarlo. Así que eso. Voy a poner esto por aquí. Y necesito encontrar cuero. El espantapájaros del Capture 1. Si bien que me quejo. O pasa algo. O escuchan un movimiento de madera de fondo. Y no corresponde al juego. Es que me estoy moviendo en la silla para no sentir dolor. Porque no puedo estar demasiado tiempo en una... En una posición. Igual. Es más. A lo largo del video me estaría arrodillando y sentando constantemente. Porque lo estuve haciendo todo el día. Y hace varios días que... Estoy cambiando de posición. Macho. Está bien que haya recorrido lo de los cofres. Pero me sorprende que en el pueblo no haya cuero. Si ustedes ven que me pasa... Me paso algo. Simplemente ponganlo en los comentarios. Algún día lo leeré. Y cuando digo algún día. Es en serio algún día. Porque... Justo antes de empezar esta serie. Me causó gracia. Que hace tres años. Un muchacho me preguntó. Cómo se hacía algo de una review de un mod. Debe de ser de hace más de tres años. De una review de un mod que hice. Para una serie que fue de hace mucho tiempo. Y le contesté recién después de tres años. En plan... Bueno. Le voy a contestar para que no quede el comentario ahí pendiente. De que no... No fue contestado. Y el muchacho muy buena onda. Me dijo... Muchas gracias. ¿Eh? Tres... O más de tres. Hace más de tres años. Así que... Hay gente buena onda todavía en el mundo. Bueno. Que no se enoja por tonterías. O no me mandó a cagar. Simplemente... Por no haberle contestado a tiempo o en forma. Bueno. Por haber tardado tantísimo. Tienes tranquilos. Porque... Me acabo de dar cuenta que yo dije que en los episodios no iba a explorar por los bajones de FPS. Y me estoy dando cuenta que estoy explorando. Me gustaría conseguir... Encontrar... Tendría que volver al árbol. Y sacar cuero del árbol. No sé si va a haber. Tendré que... Hacerme una listita y priorizar de terminar. Sí. Vamos a hacer eso mejor. Porque sé que el pueblo lo explore y van a hacer cofres vacíos. Así por lo menos en el árbol sé que voy a tener cosas distintas. Uf. Todo eso se fue sin tomar aire, señores. Vale. Lo tengo enfrente. Vamos a ir a revisar. Conseguí velocidad. Me había olvidado que los tenías. Si ven que hablo o digo algo fuera... Fuera de lugar. O de contexto. Es que estoy interactuando... Con mi novia. En medio de... En medio de las charlas. Vamos a ir a ver. ¿Es que pasa que la mirada es? Sí. Vale. Continuamos. Voy a tratar de salir del oscuro. Porque sé que hay bichos. Muchos bichos. En lo oscurito. Y... El que más me preocupa es el cabeza de Gide Sirena que está ahí atrás. Todos los demás... Hasta de pronto me podrán dar una... Un golpe mientras estoy pensando. Porque veo sus celuestas al contraluz. Pero el de allá atrás... Tengo miedo de que me... One-shotee. Que nada, por las licencias y toda la bola. ¿Hay un jefe? ¿Es un jefe eso? ¿O es un white point? Es un jefe metido adentro del árbol. Nice. Bueno. Me salvé. ¿Soy yo? ¿O cada vez hay más gente pájaro dentro del árbol? ¿Están reproduciendo? Sería... Bastante impresionante que el mod contemplara eso. O preocupante. Porque una de dos. O los dejo. O se dejo que se reproduzcan indefinidamente. O le prendo un fuego yo mismo al árbol y salgo corriendo por patas. Porque eso también causa lag. Sí, dice. Sé que lo que dije no tiene mucho sentido. Porque sería... Sería solucionar un problema de lag causando más lag. Pero bueno. Esas disyuntivas tenemos. Tendría que aprovechar y llevarme ya la mesa de crafteo antes de olvidarme de adentro de... De aquí adentro. Es más, voy a aprovechar que tengo velocidad en el pico. Y voy a llevarme en el... Bueno, que tengo jaste. Voy a llevarme todos los libros de aquí adentro para hacerme yo mismo mis propias librerías. E ir pasando. Estas librerías... ¡Hala! ¿Thorn? ¿Siltouch? ¡Hala! Las librerías con texturas distintas tienen libros encantados dentro. ¡Qué bonito! O sea, sí, está lindo que te toquen cosas muy buenas dentro de librerías. El problema es que no voy a tener que pasar de momento porque me van a petar el inventario. Necesito urgentemente una mochila buena. Creo que necesita diamantes o cosas por el estilo. La buena mochila que tengo para craftearme en la serie. Pero la necesito. Es como... Súper imprescindible porque en un momento rompí dos bloques y me llené más de la mitad del inventario. Y no voy a estar rompiendo sus cosas tranquilos chicos. Suena a que me está haciendo daño a mí pero no. Solo psicológico. ¿Creaba alguna respuesta de ella la verdad? ¿Después de eso? Nada, nada. ¿Por qué está rompiendo eso? Porque nos está sacando de acá. Estoy buscando... Sí, yo sé que hay un aldeano ahí metido pero si lo dejé desde el primer episodio metido ahí dentro. Mi idea es que continúe en el lugar que lo hace feliz. Creo que el lugar que no exploré es por aquí. Después tengo que retroceder. Juraría que me habló algo. En la copa del árbol debe de haber un NPC impresionante, algo increíble. Porque yo no me creo que en esta estructura te la hagan subir... Uy, esmeralda. Te la hagan subir entera simplemente para darte las gracias. Esto es un hueso negro. Este hueso negro es para la espada que vimos antes. Que solo necesitaría una metallic feeder. Una lighting ball que no sé de dónde se saca. Una bola de rayos. Mira, otro hueso. ¿Y esto qué es? Piedra familiar. Esta rara piedra... Te permite volver a la vida tu último familiar muerto. No. ¿De qué...? La piedra de la resurrección. Corel Stone. Capaz. Creo que tengo metido también el mod de jato poder aquí adentro. No. Es que así se buscan los mods aquí. Hay piquetarios. Bueno. Vamos a ver por qué. Hay un pasillo aquí. Ah, mira. Que tienen patio interior. Que les da vuelta a toda la casa. Literal vuelta sin sentido. Simplemente por un error de construcción del creador de esto. Yo me imagino que el que hizo toda esta cosa no habrá puesto bloque por bloque. En las eschematics. En las eschematics. Que haya puesto un código. Porque llega a haber dicho una persona. Esto. Bueno. Sé que hay gente que no está viendo la cabeza que juega este juego. Por mucho. Pero bueno. Sí. Ya sé. Todos tienen muchas cosas que decir. Después de lo que dicen. Hola. No las voy a llevar. Pero. El hilo creo que también me va a servir. Epic. Hay atributes. Voy a quitarme un pico. Me estoy quitando de encima picos de hierro. Pero es que no tengo. No tengo espacio ni para considerar llevármelos. El pancito me lo llevo. Todo rico. Eso va a tener libros encantados dentro. Esto es agua. Slug. Gold. Ah. Se me muevo rápido aquí. ¿Qué es eso de abajo? ¿Qué es eso? Juraría que agarré algo. Pero desapareció en la pared. Bueno. Me acaban de robar. Me acaban de robar. No puedo. No puedo salir del. Bueno. ¿Qué leches? No puedo salir. Bueno. Ah. Sí. Una guadaña. Jocas. Kilt. Me estoy ahogando. Y no puedo salir del. Literal no puedo salir del agua esta. Tú. Me voy a morir ahogado. A ver si puedo. Bo. Ah. No. No. Que no me cuenta como bloque para respirar esto. Que me voy a caer muriendo aquí dentro. De la forma más absurda. Bueno. Eh. Me estoy ahogando. Pero no me bajan los corazones. Que esto ya se rompe hace rato. Ay Dios. Eh. Me gustaría saber cómo salgo, ¿no? Bueno. Genial. No puedo nadar. Un momentito chicos, eh. Creo que esta era pues la última. ¿Dónde mierda estoy? Eh. ¿Aquí? No. Este no es. ¿Aquí? Bueno. Un momentito chicos, eh. Que problemas técnicos. Por ahora, ¿no? Uh. Salimos por accidente del árbol. Qué loco. Volvemos al mismo árbol. Voy a tratar de volver. No al mismo punto. Porque sí que ese lugar ya lo recorrí todo. Pero voy a tratar de quedarme seca. Lo que me llama la atención es que no me está bajando la vida en el coso eso. Pero tampoco podía salir. Pedazo de trampa mortal. Tendría que haber dejado las cosas atrás. O buscarme un cofre. O escuchar una babosa detrás de mí. Las babosas cuando son muy grandes, sí. Como. Baba. Night. Lian. Horizon. Suburto. Eh. Todo. Creo que justo en este modpack hay una versión de cada bicho existente que me puede cagar matando. Excepto los pajaritos. Los pájaros pensé que iban a ser enemigos y terminaron siendo buena gente. Son pájaros. Son pájaros. Ponen a aldeanos a criar niños. Mirá. Ese aldeano de ahí ya tiene uno amarillo, una rosa y uno celeste en el mismo lugar. Tengo que encontrar la forma de subir y el rogar porque haya cuero. O si no, simplemente desee... O una habitación de arqueros por lo que veo. Ojo. Esta me la llevo. Ah, por cierto, iba a revisar. Protección 4. Toque de seda. Toque de seda. Ah, espinas. Fuego para un arco. Swift sneak. Que no sé qué es. Poder 5. Fortuna. Protección 1. Y Swift sneak. Eh, voy a quitar este. Y voy a quitar uno de Swift sneak. Y me voy a quedar con esto porque, la verdad, justo cuando tengo limitado lo que me puedo llevar, las cosas son útiles. Me llevo todo esto. Y tengo una mocha slice con afilados 10. Voy a tener un uso of punishing y looting. Tiene looting. Ala. Me pego una vaca con esto y a vivir de cuero, ¿no? Tiene una habilidad especial esto. Casi me mato. Tiene el set de movimientos de una espada, ¿no? Un poquito menos de golpe. No tiene habilidad especial, por lo que veo. Sí, salvo la del epic fight que se cargará con golpes como todas las demás. Eh, ya estoy en la copa del árbol, ¿no? Sí, me imagino. No hay una forma de subir más. Me imagino que será por aquí. No. Bueno, por aquí, por aquí. A ver. Veamos qué tiene. Ok. La cosa se está poniendo... Es un trono. Es un trono. Que no vaya a ser un jefe porque esa cosa está más chetada. Hola, señor. Sí, te lo he dicho. Usted no me pega, ¿no? Hola, la verdad, el diseño está bonito. No me pega, así que voy a aprovechar. ¿Y si lo mato? ¿Y si trato de matarlo? A ver. A ver. Si me golpea la espada o el escudo o la armadura, estaría bastante bien. Tengo bastantes cosas en el inventario. No tengo nada. Problemas técnicos. No sé si se está haciendo daño al mismo. Eso es un tornado. No tiene tantísima vida. Me está... Me está poniendo finísimo, la verdad. No pega tanto como los bichos que están afuera que tienen armadura, pero... Yo espero que todos estos rayos no le prendan fuego la casa al señor este, porque... Volvemos a entrar. Ahí tiene tantas cosas alrededor del señor este que... ¿Dónde mato? Ah, que siguen cayendo. ¡Uy, Dios! A ver, eso explica por qué se le estaba prendiendo... Algo que es mi casa, que está prendiendo fue mi casa desde el... Vaya a saber uno dónde. ¿Dónde está mi tumba? Que no me puedo... Que no me puedo... Me quemo. ¿Dónde está mi tumba? Que no me puedo teletransportar. Ahí está. ¡Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! La última muerte. Eh... 17, 29, 40... ¿Qué hora es? 40... 29, 40... Esta es. Esta es. Ok. Ok. ¿Esto? Vale. Mi tumba. Carajo. Mierda. Ok. Ya sé por qué me mandaba para abajo. En un ratito vuelvo. Voy a buscar las cosas que me quitaste y... Y ahora vuelvo por ti. ¿Dónde leches está mi tumba? A ver. Ah, creo que ya entendí el tema de las partículas negras. Me está jodiendo que están detrás del árbol. Ay, no puedo romper bloques. Yo espero no tener que ponerme en creativo para poder llegar a mis cosas. Debe ser un mal chiste. ¿Están ahí? Sí, esto marca mi tumba, pero... Uff. Eh... A ver, es allá arriba. Si yo voy al punto celeste... Pues... Estoy con un problema. Se ha buggeado tanto mi tumba... Que literalmente está en un entrepiso. Yo sin pico y sin... Espera un momento. Voy a hacer una cosita. Ya que se buggeó. Vamos a sacar una de aquí. Creo que era este... O este... No. Creo que era apretando este... Y... No. Había un botón. Pues... No puedo. Tengo que hacerlo con esto. Se va a lagar un momentito, chicos. Un poquito creativo. Creo que en 10 segundos o 20 esto va a reaccionar. De paso voy a aprovechar y voy a cambiarme de posición. Igual... Tranquilos que solo quedan... Ah, sí, mire. Llegué a las 30 páginas de inventario en el NEI. Eh... Enderpad. Agarramos esto. Creo que... ¿Eh? ¿Estás grabando o transmitiendo en vivo? Grabando. Para transmitir en vivo tengo que tener... Muchas horas. Bueno, otra vez. Segundo intento. Espera. ¿Vale? Segundo intento. Polo, cariño. ¿Vues? Ah, ah, ah. Ah. Ah, eso explica mucho. Literal, me spawneó abajo del tipo. Si yo hago así. Perfecto. Ahora. En retrospectiva. Como corno, hago para bajarme de aquí arriba sin matarme otra vez. Ah, no. Creo que esto me daba caída de pluma, no. Si mal no recuerdo. Si, caída de pluma. Vámonos, el creador del mob. Me parece que ya se la olía a esto. En algún momento, algún hueón. O hueonau. Va a agarrar. Va a tratar de matar al jefe. El jefe lo va a matar. Lo va a dejar en un entrepiso. Y no va a poder salir. Vamos a crear unas frutitas que hagan que caiga lento. Por si las moscas. Se lloró, Ari. ¿Vos sabés que una vez intenté crear un mod? Que te cuente Camilo después lo... Bueno, si alguna vez hablás con él y te acordás. Que te cuente Camilo que fue lo que pasó con ese mod. Básicamente buggeamos un servidor entero. Porque uno de los muchachos que nos estaba ayudando a hacerlo no limpió la carpeta de mods. Se metió en un servidor. Y quedaron todas las personas del servidor suspendidas en el aire. Lindo, recuerdo. Un problema, porque se ve que el arma que tenía antes estaba rechetada. Y ahora, repotente. Y como tenía una maldición de desaparición, muero y desaparece el arma. Y ahora no tengo como cargar esto. Y nos transportamos al último punto que tiene que ser... No me aparece directamente el último punto de muerte. Ya saben chicos, si escuchan ruidos de quejas... Es mi pierna. No es por otra cosa. No es por nada. No es por nada. No es por nada. Ah, también. Uff. ¡Basta! Capaz me la tiran y todo. Te va a caer el video, sí. No mames, ¿otra vez? Estoy en un problema. A ver, voy a hacer lo mismo de antes, pero... Eh... No. ¿Cómo hago para hacer que... Hay una forma. Voy a tener que sacar otra enderpearl. Me gustaría poder sacarlas de aquí directamente, pero... Donde se crasheé, me enojo. No. No. Menos mal. La sentí cerca. ¿O encuentro un arma mejor? Bueno, por lo menos sé... ¿Qué armas chetas hay? Aparecen con... Maldición de ligamento. No hay problema. Vale, ahora lo hacemos así. ¿Y cuánto que aparezco en un lugar? Uff. Ah, cheto. No me mato desde ahí. Primera vez. Lo hago así, así, y vuelvo al lugar. Perfecto. ¿Cuánto le queda a este pedido a este señor? 56, supuestamente. 6 de daño, 9 de daño, 3.5, 4. Me voy a tener que pegar con el hacha, pero... Vale, vuela. Lo bueno es que no me está bajando vida como tal. Y creo que lo estoy equivando. Me gustaría que baje. No sé qué hace ni qué habilidad es esa, pero... Me deja en los huesos para ver que la usa. Me gustaría comer. No, no, no. Debo nada. Me congeló. Me la puso. Ah, bueno. Ah, es... Es una habilidad donde el señor... La de los rayitos. Voy a un enderpearl por aquí. No tengo ganas de volver a ponerme en creativo. Simplemente poner un enderpearl. O una espada. O algo para la distancia. Pues no hay. Gracias, amor. Yo también te quiero. T barra. Eh, t barra. Dame. Sur. Esta me la conozco, así que... Simplemente voy a pasar de... De cosas y vamos directamente a donde está el cofre. De ahí hay que dar poco... Estimo que... Entre 30 y 25 de vida. Mira, creo que me dejó en un lugar donde no tengo que tirarme desde el más allá para... Perfecto, mira. Eh, le queda nada. Un golpe del hacha, que el hacha también se está a punto de destruir. Y muere. Topo. Listo. Ahí. Apañado. No tengas segunda etapa porque te juro... Vale. Buguate, por favor. Ok. 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 Dice que sigue con vida. Ok. 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 Dice que sigue... Ah. Raylian fase 2. Ok. No le voy a pegar. Uh. 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 Mierda. Señor. No me tientes porque respondo de mí, eh. Cabrón. Ok. Me la... Después vuelvo por ustedes, señor. No se preocupe. Ya entendí. Que tenga buenas noches, señor. Que le vaya bien. Gracias. Muy linda su casa. Me gustaría vivir aquí un día. Adiós. Bueno, señores. Y así saben cómo no matar a un jefe. Es más. Esperé un minutito que me voy a llevar el cuero de esto. Voy a hacerme la mesa de crafteo. Y la verga. Y sigue atacando el señor. Desde arriba. No puedo. Literal no puedo. Yo no había hablado con estos señores de aquí antes. Mirá. Mirá, amor. Arcargene. Estos son los que me van a dar toda la perorata de si quiero... A ver. Voy con mortal. Yo... Daí. Tuve... No sé. Creo que era... Y ese ya upset. Subí 14 niveles. Y me devolvieron... Ah, me devolvieron con todas mis cosas. Nice. Vamos. Una vez que el sistema está a tu favor, no pregunte, solo gózalo. Claro. La duda ahora está... ¿Cómo hago para matar al bicho de allá atrás? ¿Y dónde corro no me hago la casa ahora? Porque mi idea era hacerme la casa en el arbolito. Y el arbolito tiene pedazo de jefe en su segunda etapa al cual no puedo acceder. Igual, tampoco tenía muchas ganas de quedarme en el árbol. Había mucho lab. Dormamos un rato. Vamos a ver si podemos hacer la máquina de crafteo. Y empezar a sacar cuero de libros. Y hojas. Creo que era... ¿Cómo dirías? Debes hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué cosas? Mochilas. Literal, lo que yo necesito, vos lo tenés en miniatura y en llaveros. ¿Tienes llaveros de mochilas, señores? Con llaveritas más chiquitas de dentro. Me mata. Me mata. Estoy buscando. Lo peor de todo es que no me acuerdo Ni como era la receta de la cosa esa Creo que si pongo Table Tendría que aparecer Pero me tengo que guiar por la forma Ah miren acá está la del Main Gadgets que es una de las que tengo que hacer ahora Prontamente Pero no encuentro lo que estoy buscando Y sé que el mod está Porque lo puse especial Puse una versión actualizada Especialmente para esta serie ¿Cómo se llamaba? Venga un minutito chicos Voy a buscar directamente A ver Si yo pongo Ah no Hacemos así Vale y para descraftear No me acuerdo si era la palabra era modular Portable Claro el tema es que hay que tener el juego en inglés ¿Quién me manda? Creo que era modular lo que tengo que buscar pero Que si pongo craft me salen mesas de crafteo Ah disc A ver No Se hace con pepitas de diamante Si yo pongo esto A la U A la R No Si a la R A la R Me aparecen las pepitas Acá está Corail Recicle Es un reciclador Ahí estamos Para el reciclador necesitamos Hierro Un cofre Y madera Perfecto Creo que tengo de los tres Uno Dos Tres Cuatro Por cierto Me voy a llevar Este bicho Este bicho Y esto no sé qué es ¿Con esto se craftea algo? Pues no Simplemente es una cabeza Ah es una cabeza El hidro Eh Dejamos esto acá Tengo varias Eh necesito Esto Madera Y un cofre Sé que si me tiro de acá no me voy a matar Pero No quiero descontarme vida a lo tonto Eh Necesito un árbol El que sea No es cierto que pedí el hacho Bueno tengo Velocidad al minear así que Estos bichos me encantan No sé que le acabo de tirar Del terramity No quiere Quiere comida del señor Vasito Directamente lo agarró el pan Creo que si me pongo en la mano Ahí está Mira como ruido por el pancito Qué lindos que son Eh Este tiene pinta de ser un árbol especial Pero Ah bueno Miren esto Si agarramos estos insectos Y los ponemos En el suelo Supuestamente Van a subirse a la oveja Ahí está Y las esquilan Automáticamente Le sacan la Le sacan la lana Y creo que me lo podía volver a llevar Para el señor este ¿Por qué me? ¿Por qué me? Es como unas tijeras Creo que Creo que se craftea el bicho ¿O no? Bueno Es como un mod especial Acá está Con el Ítem Mutación Se hacen los bichos esos Y después Tengo un horno Gunnewood Logo Vamos a llevarnos Un poco de esta madera Que es del Malum Que creo que esta madera No sirve para hacer cofres O bueno sí O bueno no Sí Tendría que servir Ahí estoy Estoy consiguiendo madera Directamente De un De un árbol De Un coso de magia Un árbol mágico Que es el único árbol Que tengo a mis alrededores ¿No? Porque Alta Planicia Es la que empecé la serie Por cierto Me tengo que acordar De hacer un backpack Un backup Después de esta Después de este Episodio Básicamente Tenía que fijarme Si los mods Que metí Funcionan Hay uno Que creo que Tuve interacción Con todos los mods Una pequeña interacción A lo largo del capítulo Con el único Que no tuve interacción Y espero Que no se spawnen En una zona Especial Porque significaría Que está muy bien Hecho el mod Y que Voy a tener problemas Para Hacer cosas con él Que es el Mod del Made in Abyss Por cierto Pedazo de serie Made in Abyss El que quiera verla Es altamente recomendable Ahí está Tenemos el reciclador Ahora si mal no recuerdo Necesito Uno de hierro Y pelvitas de diamantes Vale Tenemos el hierro Y creo que diamantes Tenía por aquí Bueno Los diamantes Tampoco tengo para tirar Pero Visto lo visto Si no hago esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Esto Y sacamos Y ahora ponemos esto acá Atra acá Y dentro Esto Y ahora Supuestamente Con esta bicha acá Más libros Le voy a meter los libros Y supuestamente Tendré que meterle Otro Es más Voy a meterle otro disco Desde ya Para si Me queda guardado Pongo esto 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 Esta tabla La hago siempre En las series Es más Viene con un libro Y ahora bien Agarramos la mitad De mis libros La ponemos acá Ah que los libros No No los recicla Pues A la chingada Todo lo que quería hacer No hay algo Acá que use cuero Tengo uno de cuero Ah La carne Podría Dentro de los hornos Genera cuero Pues Tengo cinco Aquí Uno Uno Para una Back Creo que era Back Ah que está hermoso Para una Backpack Necesito Cuero cocinado Que se hace con cuero Y hilo Y cada uno De estos Necesita Dos de cuero Y necesito Necesito Dos por Ocho Dieciséis Mucha carne Podrida Por lo que veo Entre episodio Episodio Tendré que buscar Zombies Y eso que Habré agarrado Toda la carne Podrida Que tenía Es más Tengo la montura Descubro 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 Increíble Cómo funciona Un model No tengo pruebas Pero tampoco Dudas Vale Necesito Cubros Así que Chicos Espero que Les haya gustado Mucho Este capitulín De ser así Dejen un buen Like Y nos vemos En el próximo Episodio Para mucho más De Me sale Universo La mouse Pero sé que No es Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau